El amor de la libidad, de mi lucha canción Y si tu tipo pasión llegas a mi corazón como prueba de tiempo De donde quieras ir mal, de donde quieras irte Yo me fui a mi canto y nunca me olvidarás cuando Yo te recibí mi vida, con amor y placer Y te fuiste de mi vida, jurándonos volver Yo te recibí mi vida, con amor y placer Y te fuiste de mi vida, jurándonos volver Cuando me adentro, que tu viste mi amiga Confiando en ti confiando, en que todo me creíste Yo no quiero que tu vuelvas a mi lado ya el dolor Cada quien en su camino, y en busca de otro amor Yo no quiero que tu vuelvas a mi lado ya el dolor Cada quien en su camino, y en busca de otro amor Y ahora sí pasó Ahora sí, esto toco por tu lado, no me basta con usted Esta bella no me cae de ti, intenté a querer Y ahora sí, esto de todo Y ahora sí, todo de todo lo que me voy a meter Y ahora sí, todo de todo lo que me voy a meter Y ahora sí, todo de todo lo que me voy a meter Y ahora sí, todo de todo lo que me voy a meter Y ahora sí, todo de todo lo que me voy a meter Y ahora sí, todo de todo lo que me voy a meter Y ahora sí, todo de todo lo que me voy a meter Y ahora sí, todo de todo lo que me voy a meter Y ahora sí, todo de todo lo que me voy a meter Y ahora sí, todo de todo lo que me voy a meter Y ahora sí, todo de todo lo que me voy a meter Y ahora sí, todo de todo lo que me voy a meter Y ahora sí, todo de todo lo que me voy a meter Y ahora sí, todo de todo lo que me voy a meter Y ahora sí, todo de todo lo que me voy a meter y y y y y y y y Porque tú te tomabas de fila, de chiela, de papá y de joven A mi 100% de chingelón A mi 100% de chingelón A mi papita, papita mío A mi 100% de chingelón A mi 100% de chingelón Ay, no se me devuyan, me voy a desmayar Mírame, tiene, abrázame, bésame Que soy el túnel, tú quisieras empezar Hoy, no quiero verte llorar, toda la hora de mi papita Hoy, no quiero verte llorar, toda la hora de mi papita Él, se me devuyan, me voy a desmayar Él, se me devuyan, me voy a desmayar Bμέ y me voy a desmayar Bélam y me voy a desmayar Bózame, son desmayar No quiero verte llorar toda la hora de mi papita No quiero verte llorar toda la hora de mi papita No quiero verte llorar toda la hora de mi papita No quiero verte llorar toda la hora de mi papita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!